Bien, ¿qué tal? Mi nombre es el ingeniero Roberto López Solano. En esta ocasión les doy la bienvenida a esta presentación, que es sobre turismo rural, en donde estaremos abordando algunos conceptos de turismo rural, la importancia de este tema y todas las actividades que se pueden hacer dentro de estas zonas rurales.